Los grandes generadores de movimiento económico son los compañeros de la UOC. Esto es una realidad. Y es bueno que ellos tengan trabajo. Yo alguna vez me desempeñé durante un año y un año y pico y sé lo que es y sé el grado de solidaridad que tienen entre ellos y sé qué tipo de trabajo es. Puedo estar olvidado con el paso de los años, pero todavía me acuerdo lo que era. Y a mí me parece fenomenal que se incentive las inversiones en Esquerra. Después discutamos lo que tengamos que discutir, de acuerdo o no de acuerdo, pero que vengan las inversiones, que la gente tenga trabajo, que la gente pueda llevarle y darle de comer a sus hijos, mantener su familia, que pueda pagar los valores astronómicos de los servicios, todo producto de una política nacional. Acá no se trata de ser kirchnerista o peronista o radical. Esta es una realidad que estamos viviendo. Esto es un abuso de parte del Estado y de estos personeros de los grandes grupos económicos que le están haciendo pagar al pueblo, que no los hayan elegido antes y que no los hayan creído, lo que ellos sienten que son los mesías. Vamos a ver los resultados, pero mientras tanto hay que dar una lucha inteligente y de lo malo trata de sacar el mejor partido para beneficiar a la gente. Bienvenidas las inversiones, las inversiones nunca son malas, vos podés discutir de la mano de quién viene, quién tomó la decisión, lo que vos quieras, pero que vengan las inversiones, que se instalen, después discutiremos cuestiones de medio ambiente, después discutiremos cuestiones de convivencia, cuánto va a quedar y cuánto no va a quedar, pero mientras tanto que la gente tenga trabajo. Esto es lo que tiene que generar alguien que está en el poder y si ejerce ese poder tiene que generar trabajo. Esa es la verdadera capacidad del dirigente. ¿Tiene diálogo con el intendente de Tazeta? No, no, lo traté en su momento cuando estaba en la municipalidad, recordarás que tuve algunos años como concejal, tengo una relación de vecino, no he charlado con él. ¿Pero desde el gremio como dirigente le ha llevado alguna actitud? No, no hemos charlado, no hemos tenido acercamiento, la verdad que no se ha dado esto, si trabajamos o por lo menos charlamos mucho con la gente de la Cámara de Comercio, hay gente nueva, gente joven, que tiene ganas, que tiene ambición, que tiene una visión de lo que quiere y a mí me parece importante mantener una relación y poder charlar, intercambiar y compartir lo que tengamos que discutir y lo que tengamos que hacer cada uno lo haremos. Para eso cada uno está en el lugar que está. Pero cuando se dé la oportunidad charlaremos con el intendente y veremos si le podemos aportar o no. Ser intendente no es una tarea fácil, no cualquiera puede ser intendente y es un aprendizaje de todos los días, porque se sienta a hablar de inversiones millonarias y diez minutos después tiene que atender a una persona que le está faltando lo más elemental y básico para poder sobrevivir un día más. Esta es la realidad. Bueno, está en un periodo de aprendizaje también. No es que quiera congraciarme o quedar bien con el intendente y nada por el estilo. Yo a esta altura, con edad y con los años que llevo en esto, hay cosas que yo no las necesito. Pero yo creo que sí, que hay que darle la oportunidad de que aprenda y de, por supuesto, a través del consejo, que son los que tienen que hacer, controlarlo, generarle proyectos. Esperando que le vaya bien, porque si le va bien, le va a ir bien a Esquel. Nosotros hemos tenido intendentes y lo voy a rescatar siempre. Y han sido un ejemplo también para la provincia. Podrán discutir el ritmo que tenía cada uno, pero ninguno está sospechado ni acusado de nada. Y eso ha sido un privilegio en un país donde lo más normal es qué es lo que sucede y qué es lo que me sucede. Y yo creo que eso es bueno para nosotros. Así que esperemos que vengan las inversiones, que era la pregunta inicial que vos me hiciste. Que estas inversiones den resultados, para aquel que pone la plata, para nosotros que podemos disfrutar de que la gente tenga trabajo, de que el comercio en general se mueva, habrá que integrarse, habrá que acompañarse y ser claro en darles la bienvenida a las inversiones. No está mal que vengan, es bueno que alguien venga y arriegue. Porque si no, somos siempre los mismos. Y ya nos hemos cortado las costillas varias veces entre nosotros. Gracias.